Hola, bienvenidos todos a una nueva serie de esta vez sobre los tutoriales RAW ligeros. Les llamo ligeros porque son reveladores RAW que no tienen tantas opciones como los demás, pero que pueden funcionar perfectamente para revelar nuestras fotos. El primero que vamos a tratar es este de aquí, que es el RAW Studio. Es que tiene un simbolito como si fuera, que recuerda, una bomba de los anarquistas del siglo pasado, pero es bastante sencillito. Vamos a ver. En cuanto lo abrimos vemos su interfaz que consta de una barra de menús. Tenemos otra barra con las fotografías que tenemos en nuestro directorio y la caja de herramientas con tres opciones. La herramienta, lotes y abrir. Bien, en primer lugar aquí nos indica que este es las fotos, excluido las borradas. Y vemos todas las fotos y el número de fotos que hay. En este caso serían 11 en este directorio. Aquí vemos las que están marcadas con prioridad 1. Si lo vemos aquí, tenemos dos fotos marcadas con prioridad 1. Aquí tenemos las que marcamos con prioridad 2. Veis el pequeño cuadradito. Y las marcadas con prioridad 3. Como veis, todas llevan su cuadradito diciendo cómo están. En cuanto situamos sobre una fotografía el cursor, y lo dejamos un poquito quieto, ya nos da estos pequeños datos como el fabricante, modelo, la longitud focal, la velocidad de obturación, cuál es la apertura, el ISO en que trabajamos y la hora. La siguiente pestaña es para ver las fotos sin priorizar, que son todas las demás. Y aquí veríamos las fotos borradas. Bien, vamos a poner todas las fotos. Como veis, esto es una primera opción para poder marcar aquellas fotos que consideramos más interesantes e ir trabajándolas primero. Vamos a ver ahora lo que son las menús. Los menús en archivo tenemos el de abrir un directorio en concreto, recargarlo, borrar las fotos marcadas y salir. Además, podemos, cuando tenemos marcado un archivo, por ejemplo, este, lo marcamos. Ya podemos exportar, exportar como, o exportar a GIMP. Estos son diversas opciones que tienen. Vamos a ver el siguiente, que es editar. Editar, deshacemos los ajustes que hayamos hecho, copiamos los ajustes que hayamos hecho, las imágenes las copiamos al portapapeles, con esto si hemos copiado los ajustes los pegamos, restablecemos los ajustes a cero, digamos, y guardamos los defectos de cámara. Aquí podemos buscar la configuración. La configuración ya la veremos ahora enseguida. En cuanto a foto, marcamos una foto para borrado, por ejemplo, esta. Podríamos marcarla, ¿no? Esta de aquí. Podemos marcarla para borrado. ¿Veis? Y entonces se ha ido. ¿Dónde está la foto? Está aquí. O sea, de momento la marca, pero de momento no la ha borrado, hasta que no le digamos aquí, borrar fotos marcadas. Bien, establecemos la prioridad, 1, 2, 3, eliminamos las prioridades. Si marcamos al cero, venimos aquí, podemos decirle, perdón, aquí, esta, eliminar prioridad, el cero, hemos de marcar la foto, y la podemos hacer también marcando en cero directamente. Aquí podríamos marcarle cámara o auto, el balance de blancos que más nos interese, efectuar el recorte, deshacer el recorte que hayamos hecho, enderezar o inclinar la imagen, desenderezar, etiquetar la foto, que podríamos ponerle una etiqueta, por ejemplo, marina, y aplicaríamos y tendríamos ya esta foto etiquetada. Tiene aquí una de las carencias que tiene, es que no podemos tener etiquetas preestablecidas. Y entonces, pues bueno, en cada momento tenemos que ir escribiendo e ir poniendo. Seguimos, girar a la izquierda, a la derecha, girar a la izquierda, voltear en sentido horizontal, vertical, y voltear en sentido horizontal. Entonces, en ver, pasaríamos foto anterior, siguiente fotos, aquí lo ordenaríamos por el nombre, la fecha, los ISO, apertura, etc. Un defecto que tiene es que también está a medio traducir. El zoom para ajustar, o zoom 1.1, el snapshot, vemos A, B y C, esto lo que haría sería tomar una instantánea y trabajaríamos con la instantánea de aquí, A, B o C. Esto nos permitiría tomar una instantánea en este momento, abrir la otra pestaña, y entonces en esta pestaña ir trabajando y veríamos así los cambios que hacíamos. Ir a la anterior o al siguiente. Bien, la caja de iconos para mostrar los iconos de la... ¿Dónde están todas las...? Vamos a ponerla aquí. A ver. ¿Veis que con esto podíamos solventar un poco otro grave defecto que tiene, que es que no está pensado para pantallas 16.9 pequeñas, y entonces hay que valerse este truco para poder ver un poco bien la fotografía. Vamos a volver a darle, en este caso con el teclado, CTRL I, y veis que reaparece instantáneamente. O sea, va bien esto, ¿eh? Para verlo. Esto para ver una foto en otro monitor, en no cargar las imágenes seleccionadas, en mostrar los nombres en la caja de iconos, con lo cual ganamos algo de espacio, y esta opción que es interesante, cargar las imágenes no RAW, es decir, que también nos permite trabajar con imágenes JPG. La máscara de exposición nos indicaría, aquí, las zonas sobre y subexpuestas. También, como veis, hay muchísimos atajos de teclado, que sería CTRL I. Aquí, en dividir, nos mostraría, hay dos vistas de la misma imagen. Esto sería la librería de lentes, lo que pasa que funciona de aquella manera, y esto es para tener la cámara conectada al ordenador, y que el ordenador le vaya marcando un determinado tempo de toma de imágenes. Podemos hacer aquí lo que sería la clásica de la flor, que vamos a poner como se abre, y decir, bueno, pues cada 20 minutos, cada media hora me tomas una imagen. Pues esto serviría para eso, ¿veis? Aquí lleva cuál es la cámara, conectar, tomar foto, monitor de cámara, desconectar cámara, dándole aquí la plantilla de nombres de archivos que tomaría, la etiqueta para las nuevas imágenes, el intervalo de disparo, e iniciar los disparos. Y después, bueno, aquí lo podríamos hacer. No lo he probado, no puedo deciros cómo va. Entonces aquí, en lotes, es una herramienta también muy interesante, que sería añadir a la cola de lotes, añadir la vista a la cola, con esto añadiríamos que es la vista actual a la cola de lotes, y aquí eliminaríamos la cola de lotes, y la ayuda, la ayuda que la veríamos, la documentación online, y el acerca de aquí tenemos la ayuda. No es demasiado explícita la ayuda, ni demás. Lo que tiene que es un programa que tampoco es excesivamente difícil de ver. Entonces, otra de las cosas que tiene es aquí la caja de herramientas. Como veis, aquí lleva la cámara con la que hemos trabajado. Vamos a cerrarlo todo. Tenemos tres pestañas, herramientas, lotes, en lo que indicaríamos el directorio de salida, y aquí la plantilla. Si le damos aquí, nos da una explicación de cómo podemos hacer la plantilla, que va muy bien. El formato en que lo hacemos, que puede ser PNG, JPG y DIV, y podemos subir las fotos a Picasa, Flickr y Facebook. Entonces, aquí editamos los ajustes de salida, en que le decimos la calidad para el JPG, que lo hemos puesto, cuál es el color, el espacio de color usado para el guardado, y las, si guardamos los datos, EXIF, en la foto de salida. Abrir. Tenemos un árbol de directorios, le decimos cuál es el que queremos abrir. El directorio. Si apuntamos esto, apertura recursiva, lo que hará, llevar cuidado, yo considero que es mejor no tenerlo abierto, nos abre lo que hay. Si le dijéramos a aquellos, por ejemplo aquí, yo le abro, y si le diera a home, me haría todos, todas, todas, todas las fotos que hubiera aquí, lo cual, pues, me he montado un montón de fotos impresionantes. Por eso digo, es mejor quizá no hacerlo, porque si lo tenemos sin marcar, nos abre exclusivamente el directorio que tenemos, y si queremos abrir alguna foto de un subdirectorio, tenemos que ir al subdirectorio. Para mí, va mejor así. Y, bueno, pues esto es básicamente el, el, la interfaz de este programa. Me he olvidado una cosa, y es que, por ejemplo, si pongo la, el cursor sobre la foto, veis que se abre aquí, esto sería para, lo tendría por defecto para tomar el balance de blancos, si, según donde lo ponga, pues, me va agregando el balance de blancos, y me daría también las opciones estas, el zoom para ajustar, el recorte, el enderezado, balanza de blancos de cámara, con lo cual no tenemos que ir a buscar estas cosas en la, en la, en el menú, etiquetar foto, ver la máscara de exposición, que la máscara de exposición se pone blanco, en el momento de la máscara de exposición, y el, el dividir, que también lo hemos visto como es, y esto cuando lo tenemos abierto, es muy interesante, el lights out, porque, nos oscurece, todo lo que es alrededor de la fotografía, y así, no, no vemos la, no nos estorba el color, ni la intensidad del otro, veis, aquí lo tenemos, la fotografía, la hemos hecho grande, poner control y, hemos escondido la caja de iconos, y volvemos, a darle control y, para ver los iconos, veis, esto es interesante, es la lástima que funciona, porque, el, las pantallas 16, 9, de un ordenador portátil, pues, se necesita trabajar con esta manera, bueno, en la siguiente tutorial, continuaremos con, las herramientas, de, el, el programa, RAW Studio, espero que os haya sido interesante, muchas gracias por ver los tutoriales, y hasta pronto.